¡Sale Campeón! 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 ¿Qué tal amigos? Muy pero buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchadas En esta ocasión amigos, se viene el sorteo de la fase previa del Tornado de Hinchadas Este canal no se anda con jodas muchachos Esta vez vamos a hacerlo ahí más profesional el torneo Porque obviamente tenemos más tiempo Así que vamos a arrancar con el sorteo de la fase previa Antes le quería aclarar, porque sé que muchos me van a preguntar Los equipos de Uruguay pasan directamente Nacional, Peñarol, equipos de Ecuador pasan directo De Perú, de Bolivia también pasan directamente Y de Venezuela también Así que de esos países no voy a estar haciendo sorteo prácticamente En esta ocasión la fase previa va a ser de colombianos, argentinos, brasileros y chilenos Que no se van a mezclar, o sea van a tener duelos entre sí Para definir a ver quién va a llegar a la fase de grupos del torneo de hinchadas Les aclaro que la Universidad de Chile obviamente pasa directamente por ser el campeón actual Así que vamos a empezar, ahora sí arrancamos con los equipos brasileños Miren, hasta tenemos ahí bombos toda la bola, ojo Vamos a arrancar, a ver, a ver, equipos brasileños A ver quién es el primero en aparecer Tenemos, acá están muchachos, eh Cruzeiro, a ver contra quién va a medirse en el duelo Cruzeiro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uff, ya arrancamos Arrancamos, tenemos clásico en el primer duelo De la fase previa amigos Porque el Cruzeiro va a estar contra el Atlético Mineiro Así que vamos a ver Qué onda el segundo duelo Brasilero A ver, a ver quién toca El Palmeiras Ahí lo vemos, disculpen mi letra fea Es lo que hay El Palmeiras, a ver, va a tener el duelo contra Duelo de gigante muchachos El Palmeiras contra el Flamengo Van a estar ahí en el duelo mano a mano A ver quién accede a la Copa Libertadores del torneo de hinchadas 2019 Y ahora es momento de Tatantatán De Corinthians Muchachos Corinthians Que va a estar enfrentándose contra el último equipo brasilero Que al menos yo ya sé cuál es Corinthians Contra Gremio En la fase previa del torneo de hinchadas Y así concluye amigos El bombo brasilero Está en los tres duelos Ahora seguimos con el argentino A ver, a ver, a ver Que también van a ser tres duelos Y San Lorenzo muchachos Ahí esto bien transparente loco eh San Lorenzo va a estar contra Uh, este duelo va a estar bueno eh San Lorenzo contra Rosario Central En el primer duelo de hinchadas argentinas A ver, a ver, a ver cuál es el segundo Tenemos acá River Play Los muchachos Del millonario Que van a estar contra Uh, que lindo duelo muchachos River va a estar Peleando el acceso al torneo de hinchadas Nada menos que Contra los muchachos De Boca Juniors Ahí tenemos Superclásico en la primera fase A ver, a ver, a ver Quién sigue ahora Los muchachos de la Guardia Imperial Racing Club Van a estar haciendo Su aparición contra nada más Y nada menos Que news all boys Y así concluye muchachos El bombo argentino con esos tres duelos Como principal atractivo El Boca River Algunos se van a quedar afuera Así que Suerte para todos Papus Y ahora seguimos Con el bombo Si no me equivoco Chileno Señores Así es Duelo de los equipos chilenos Les recuerdo que La U de Chile Para el que no estuvo atento Pasa directamente Por ser el actual campeón Y tenemos primero A Santiago Wonders Que va a estar Luchando el ingreso Al torneo Contra Contra A ver, a ver Contra Coquimbo Unido Así es Vamos a ver Quién toca en el segundo Duelo de hinchadas chilenas Para ingresar A la Copa Libertadores De hinchadas Muchachos Y tenemos A Colo Colo Los muchachos De Garra Blanca Que van a estar Participando Contra A ver, a ver, a ver Cobre Loa Muchachos Así es Cobre Loa Contra Colo Colo En la fase previa Y a ver Ahora Ahora tenemos En el último duelo Chileno A ver Ahí estamos Universidad Católica Va a estar Batiéndose al duelo Para ingresar Contra A ver, a ver, a ver Contra los muchachos De Deportes Temuco Así es Los devotos Contra los cruzados Y así finaliza El bombo chileno Amigos Queda el último El colombiano Todo bien serio Bien transparente Amigos Acá En la sede De Villa Tese Viejo Vamos a ver Vamos a ver Arrancamos Arrancamos Con Once Caldas Los muchachos De Holocausto Norte Que van a estar Compitiendo Contra A ver, a ver A ver Quien toca Lo estoy abriendo bien Si, si Así es La gente de Once Caldas Contra América Señores Varón Rojo Contra Holocausto Norte Primer duelo Colombiano Vamos a ver A ver Cuál es el segundo Y acá los tenemos Señores Atlético Nacional Los Verdolagas Van a estar Haciendo su Aparición Contra A ver, a ver A ver Quien Duelo de Verdes Muchachos Duelo picante Deportivo Cali Contra Atlético Nacional En el Segundo Duelo Colombiano Muchachos A ver, a ver Quien tenemos Acá Tenemos A una hinchada Grande Grande De Colombia La gente De Millonarios Que va a estar En el primer duelo A ver A ver si hay clásico O no hay clásico A ver, a ver A ver No, no hay clásico Señores Porque Millonarios Va a estar En el duelo Contra Bucaramanga Los Muchachos De la fortaleza Contra Los comandos Y a ver El último duelo De esta fase Previa Va a ser Entre Santa Fe Señores Santa Fe Y otro Que no puede ser Quien si no No se asusten Muchachos El Medellín Señores Santa Fe Contra Medellín Y así concluye Este sorteo De la fase Previa De la Copa Libertadores De Hinchadas Muchachos Espero que les haya gustado Ya esta semana Seguramente Voy a estar haciendo La fase previa Recuerden Va a ser igual Que el torneo anterior Va a ser Voy a dejar dos comentarios El que tenga ahí Más likes Va a ser La hinchada Que pase de ronda Ya saben Tienen tiempo Hasta las 12 De la noche De la noche De la Argentina Como siempre Así que amigos Así va concluyendo Este video Tenemos Boca River Tenemos Nacional Deportivo Cali Tenemos Cruzeiro Atlético Mineiro Amigos No se me pueden quejar Así que ya saben Muchachos Si este video Les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este ganador Siga creciendo Recuerden Que los equipos Que no entran En la Copa Libertadores De Hinchadas Van a entrar En la Copa Sudamericana De Hinchadas Muchachos Este año Va a ser de competiciones A full Así que no se preocupen Ya sé que unos cuantos Me van a decir Eh pero este equipo No entró Y este otro No muchachos Los que no entran A la Libertadores De Hinchadas Van a entrar A la Sudamericana Al campeonato Para tirar por la ventana Viejo Así que bueno muchachos Nada más que agregar En esta semana Empieza la fase previa Así que estén atentos Denle like ahí A su equipo Para que pase de ronda Y los espero En el próximo video amigos Un abrazo grande